Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanear códigos QR con tu Duji T30 Pro. Para eso necesitas conexión al internet. Y luego hay que abrir el centro de control, de esta manera, para ver estas opciones aquí. Y aquí buscamos el icono de escanear códigos QR. Está aquí. Si no te aparece, al pulsar este bolígrafo aquí, puedes editar el centro de control, añadir esta opción aquí. Y luego hay que simplemente pulsar aquí, así abre el escáner, y ya puedes escanar códigos QR a través de la cámara de tu dispositivo, sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.